Hoy Unión por Leganés-ULEJ ha destapado un escándalo que se podría asemejar, salvando las distancias, al caso de los EREs en Andalucía. Un alto funcionario del Ayuntamiento de Leganés, la titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno, ha enviado una circular al alcalde, a los concejales de gobierno y a los directores generales, advirtiéndoles expresamente y por escrito de que estaban cometiendo reiteradas ilegalidades en la contratación del Ayuntamiento de Leganés. Estamos hablando de contrataciones verbales, estamos hablando de adjudicaciones que no hay detrás ningún contrato que lo soporte o contratos que ya están caducados. Para que vean la magnitud del asunto, este pago de facturas de manera irregular y que al final lo que está mermando es la libre competencia y generar una red clientelar o de connivencia con las contratas, cerca de 3 millones de euros solo en el año 2018 se han aprobado a través de este mecanismo en pleno. Lo que se ha podido aprobar, por ejemplo, por decretos del concejal de Hacienda pueden ser una cantidad incalculable. Desde unión por Leganés, ante estos hechos que están al margen de lo que es política partidaria, es decir, que no es una crítica o una denuncia de un partido, estamos hablando de un altísimo funcionario de este Ayuntamiento, el que pone negro sobre blanco las reiteradas ilegalidades que están llevando a cabo en un área tan importante como la contratación, creemos que esto es motivo más que de sobra para llevarlo al Tribunal de Cuentas, incluso a la Fiscalía, y que por una vez sea el bolsillo del alcalde, de los concejales de delegados, de los directores generales o incluso de los funcionarios que estén actuando incorrectamente, los que tengan que abonar este desfalco final a las arcas públicas. Hay que recordar que llevamos años desde nuestro partido denunciando estas prácticas, siendo el único partido que vota en contra en el Pleno cuando nos traen estas facturas, nos reprocha o nos reprochaba el Gobierno de que lo que estábamos haciendo era dejar sin pagar a las empresas que estaban prestando un servicio, y nosotros no negamos a que una empresa que haya hecho un trabajo lo cobre, pero que se haga todo conforme a la norma, conforme a la ley. Eso que durante años muchas veces predicábamos en el desierto, ahora ya una alta funcionaria ha puesto pie en pared y ha dicho no, no, esto ya no puede seguir así, aquí hay unas responsabilidades, yo lo quiero dejar expresamente advertido, y además también señala la intervención municipal diciendo que hay diferentes informes de la interventora del Ayuntamiento alertando de esta situación, y que el Ayuntamiento, el Gobierno, para ser más exacto, el Gobierno, el Alcalde, los concejales con cartera y los directores generales están haciendo caso omiso. Estamos ante un hecho muy grave que estamos hoy denunciando la opinión pública y esperemos que se tomen medidas de inmediato.